Este es el teléfono de la estatua. Esto es lo que se va a hacer en la cámara. Para que no se vea que está lleno. Le voy a hacer el teléfono de la estatua. Te pongo. No se vea que no se vea. ¿Qué tal te voy a hacer? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!